César Me llamo César, tengo 19 años, estoy estudiando en Barcelona y estoy haciendo la carrera D a D. Yo tenía una peca aquí en el brazo, en el brazo derecho, que mi madre pues siempre me la había visto desde que era pequeño y todo, pero bueno, nunca nos habíamos fijado más. Y bueno, me acuerdo que un año me dijo que me había visto que me había cambiado un poco la forma y el tamaño, o sea, era como un poco más grande, estaba más oscuro el color y los bordes estaban como más irregulares. Dijeron que era melanoma y que había que sacar como un poco más de perímetro de la zona para asegurarnos de que no pasase nada y bueno, por suerte pues volví, me hicieron la biopsia otra vez y ahora lo único que me ha quedado es la cicatriz y ya está. Intentar estar menos al sol y bueno, pues ser un poco consciente y darte cuenta que si realmente llevas mucho rato al sol o que vas a ir a un sitio donde vas a estar expuesto al sol todo el rato, pues prevenir un poco, ponerte crema, llevarte, no sé, un gorro, alguna cosa así, para que no te dé tanto el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!